Y continuamos con muchísimo más aquí en Noticias Globo, Visión Espectáculos. Ahora sí llegó nuestra parte favorita. ¿Cuál es? Indagar en las redes sociales con la lupa bien puesta para ver qué publican los artistas en nuestra sección Famosos en las redes. Iniciamos nuestro recorrido con Evaluna Montaner, quien publicó su cambio de look. Allí lo pueden ver en sus pantallas. Me lo corté, me lo pinté y ¡juaz! ¡Ay, Dios mío! ¿Te gustó el cambio de look? A mí me parece que está como desaliñada. Evaluna debería ya de verdad concentrarse en dar otro tipo de look, de estilo, porque ella es una señora casada, además. Sí, te apoya totalmente, se ve rara. Pese a que sea una señora casada, no tiene que verse vieja, pero sí. No, pero con un perfil bonito, con un perfil bonito. Vamos a cambiar de tema mejor y nos vamos con una buena noticia. Gustavo Elis comparte el primer ecosonograma de Carly Romero y de este futuro baby que viene en camino. Vamos a verlo. Allí lo tenemos en pantalla. Amor a ser papás. Carly Romero es la noticia más linda que he recibido en mi vida, algo que siempre anhelé, que siempre soñé y ya hoy es una realidad, esto lo comparte Gustavo. Además, añadió, estamos muy emocionados y ansiosos de poder tenerlo en nuestros brazos. Vean cómo nuestro bebé lo saluda y luego se ve tan lindo con su corazón latiendo. ¿Tú eres teen niño o teen niño? Yo creo que Carly va a tener un varón. Yo me voy por la niña, así que vamos a hacer una pequeña apuesta. Bueno, hay que apostar a ver, hay que apostar que se va a ganar. Hay que verlo, hay que verlo. Nosotros seguimos revisando los famosos en las redes. Nos toca irnos al perfil de Melanie Mille, quien publicó una foto con su hija Mía. Ya Mía está lista para la jornada de hoy y darle la bienvenida a un nuevo mes. Es lo que publica Melanie Mille con la espectacular Mía Mendoza. Qué linda, qué linda mía, hermosísima. Y también por acá tenemos que Valentina Sánchez afirma que ya se están preparando con todos los detalles para el Miss Supranational. Ahí tenemos en pantalla lo que comparte Valentina. Hace una semana dejé de llamarme Valentina para llamarme Venezuela. Nuestra preparación rumbo al Miss Supranational y oficial Mr. Supranational empezó el momento que nos pusieron la corona y la bufanda y no podría estar más feliz de vivir esta aventura junto a William Badell y nuestra increíble y única familia Supra. De ganar, sería el primer título para Venezuela del Supranational Internacional, así que a cruzar los deditos. Yo digo que sí. Sí, yo también. Es una muchacha muy preparada con ese inglés a la perfección, un porte de reina espectacular. Y la historia. Y la historia, muy buena historia para un concurso también de belleza. ¿Tienes algo más por ahí? Tenemos ahora a la Rosalía, quien publicó una foto comiendo paella. ¡Mmm, qué rico! ¡Qué rico! Esto creo que lo hicieron porque tenían hambre. Tenían mucha hambre. Tenían hambre por ahí y publicaron este famoso en las redes. Ella coloca, hoy en mi casa hay paella para comer y ¿qué hay en la tuya? En la mía de dejo. Ella se ve bastante llenita, ¿no? De ingredientes. ¡Guau! Se ve poderosa. Yo creo que Rosalía es comelona. Yo creo que no le dio a nadie. ¿Será? Es comelona. ¿Come-lona? Todo esto es ella. Mira, ahí está. Ahí hay alguien por allá atrás, pero creo que no la compartió con más nadie. Pero vamos a cerrar esto que están haciendo los famosos en las redes sociales con Dulce María, quien comparte este momento en el que su baby está en la piscina. Primer bañito en la piscina. Vamos a verlo. Allí la tenemos. Por primera vez salimos después de más de un año de este encierro. Por primera vez, María Paula se metió a una alberca y le encantó tantas cosas. Por primera vez, una escapada, un lugar hermoso, la alberca. La alberca. Qué bonito, que comparta estos momentos. Yo pensé que iba a ser más privada con María Paula, pero allí la vemos publicando fotos con su pareja, con su hija y nos encanta que comparten todo esto. ¿Y qué pasó con RBD? ¿Qué pasó con la música? No hablemos de RBD, que me deprimo. Bueno, momento de finalizar con esto que se llama Famosos en las redes. Bueno, bueno, Gaby, Gaby, ha llegado el momento de despedirnos por este viernes. Ha sido un gustazo que ustedes estén con nosotros y nos vamos a ver este domingo con un especial, un panel de invitados especiales para poder desarrollar lo que está sucediendo con Jennifer López y Ben Affleck. Recuerden nuestras redes sociales arroba espectáculos guión bajo gb arroba Ronald Sanoja y arroba Gabi Sierra. Cuídense mucho y que pasen una excelente noche y por supuesto un feliz fin de semana. Chao. Chao. Chao.